Flawless Victory Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito, Red Viral Fabini El fútbol se viste de luto, se nos va un campeón, colegas envían condolencias Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like El fútbol chileno está de luto tras el fallecimiento a los 63 años del ex arquero Marco Cornés, tras una larga lucha contra un cáncer al estómago Cornés, el arquero más goleador del fútbol chileno, ganó dos títulos nacionales y una Copa de la República con Universidad Católica, además del título en 1978 con Palestino Además, fue parte del plantel de la selección chilena que disputó el Mundial de España 82 Su debut por La Roja se produjo en 1983 ante Bolivia y jugó 22 encuentros por el combinado nacional Su carrera finalizó en 1998 Junto con ello, fue el responsable directo de la formación de la arquera Cristiane Engler, la actual mejor arquera del mundo El sindicato de futbolistas profesionales de Chile, SIFUC, lamentó el deceso de Cornés señalando que fue, sin duda, uno de los arqueros más importantes en la historia de nuestro fútbol Las condolencias y un abrazo fraterno para su familia y amigos cerró la organización Hemos llegado al final de este video Pero tu opinión es lo más importante para nosotros Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris Para que estés notificado o notificada de las mejores noticias Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!